El caballo con el niño está pensando ¿qué será? Un caballo como el de abuelo va contento pero lento O un caballo de caballero de esos que van muy derechos O un caballo de jinete que las vueltas da a contemple O un caballo de vaquero y corra libre como el viento O un caballo de soldado que se levante temprano Y caballos los hay tantos Tú eliges cuál serás y a mi lado estarás caballito El caballo con el niño está pensando ¿qué será? Un caballo como el de abuelo va contento pero lento O un caballo de caballero de esos que van muy derechos O un caballo de jinete que las vueltas da a contemple O un caballo de vaquero y corra libre como el viento O un caballo de soldado que se levante temprano O un caballo de soldado que se levante temprano Y caballos los hay tantos Tú eliges cuál serás y a mi lado estarás caballito Este cerdito fue al mercado Este en su casa se quedó Este comió carnita asada Y este sin comer se quedó Pero este cerdito, dime cuál cerdito Ese cerdito, el del dedo chiquito A su casita él corrió Este cerdito fue de baile Y este solito jugó Este durmió una rica siesta Y este a su primo llamó Pero este cerdito, dime cuál cerdito Ese cerdito, el del dedo chiquito A su casita él corrió Un, dos, tres, cuatro, cinco cerditos Un, dos, tres, cuatro, cinco dedos del pie Cada pie tuyo tiene cinco cerditos Tu nariz los va a oler Un, dos, tres, cuatro, cinco cerditos Nómbralos también Pero un cerdito, el más travesito Con mucha prisa su casita Él corrió y corrió Este tocaba la trompeta Y este cerdito el trombón Este cerdito toca el banjo Y este el saxofón Pero este cerdito, dime cuál cerdito Ese cerdito, el del dedo chiquito A su casita él corrió Un, dos, tres, cuatro, cinco cerditos Un, dos, tres, cuatro, cinco dedos del pie Cada pie tuyo tiene cinco cerditos Tu nariz los va a oler Un, dos, tres, cuatro, cinco cerditos Nómbralos también Pero un cerdito, el más travesito Con mucha prisa su casita Él corrió y corrió La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Locas, locas, locas Los andan las gallinas Por poner su huevo en un huequecillo Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Con la cresta en alto el gallo vanidoso Kikirikiki el canta orgulloso Va empoderado todo majestuoso Es el comandante de este batallon Va empoderado todo majestuoso Es el comandante de este batallon Locas, locas, locas Los andan las gallinas Por poner su huevo en un huequecillo Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Que salga el sol El brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol El brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol El brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Tres gatitos pierden sus guantes Y se echan a llorar Ay mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Ya los perdieron Gatos traviesos Entonces hoy no hay pay Miau, 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 miau Hoy no comemos pay Tres gatitos Tres gatitos Hayan sus guantes Tres gatitos Que gran felicidad Ay mami Nuestros guantes Ya pudimos encontrar ¿Qué? Los encontraron Los encontraron Denme un abrazo Y aquí tienen su pay Miau, 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 miau Hoy comeremos pay Tres gatitos Se ponen guantes Para comer su pay Mamita Mamita Nuestros guantes Ve que manchados están ¿Qué? Los mancharon Que descuidados Váyanse a pensar Miau, 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 miau No los debimos manchar Tres gatitos Lavan sus guantes Los ponen a secar Ay mami Mira nuestros guantes Que limpios están ¿Qué? Que bien portados Ya los limpiaron Vuelo una rata ya Miau, 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 miau Hay una rata ya Acerrin, acerran Los maderos de San Juan Piden pan No le están Piden queso Le están hueso Piden vino Si le están Se marean Y se van Acerrin, acerran Los maderos de San Juan Piden pan No le están Piden queso Le están hueso Piden vino Si le están Se marean Y se van Acerrin, acerran Los maderos de San Juan Piden pan No le están Piden queso Le están hueso Piden vino Si le están Se marean Y se van Acerrin, acerran Los maderos de San Juan Piden pan No le están Piden queso Le están hueso Piden vino Si le están Se marean Y se van A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza El médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas El médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duelen la garganta El médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele el corazón El médico le manda Carave de limón Carave de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Demos la vuelta Demos la vuelta aquí Demos la vuelta allá La mano derecha La mano derecha al frente La mano derecha atrás La sacudes un dos tres Y una vuelta más Demos la vuelta aquí Demos la vuelta allá Demos la vuelta La mano derecha al frente El pie derecho al frente El pie derecho atrás Lo sacudes un dos tres Y una vuelta más Demos la vuelta aquí Demos la vuelta allá Demos la vuelta, lubi, lubi, el baile ya va a empezar El pie izquierdo al frente, el pie izquierdo atrás Los sacudes, un, dos, tres y una vuelta más Demos la vuelta aquí, demos la vuelta allá Demos la vuelta, lubi, lubi, el baile ya va a empezar Tu cuerpo entero al frente, tu cuerpo entero atrás Los sacudes, un, dos, tres y una vuelta más Demos la vuelta aquí, demos la vuelta allá Demos la vuelta, lubi, lubi, el baile ya va a empezar Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Mi hermanita va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Mi hermanito va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Los niños van a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Mi perrito va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Mi gatito va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día ven a mojar Todos quieren ya jugar, lluvia, lluvia, vete ya El molino, ay que rápido gira Y es que el molinero ya se fue a dormir El molino, ay que rápido gira Y es que el molinero ya se fue a dormir Molino, molino, que rápido giras Molino, molino, que rápido vas Molino, molino, que rápido giras Molino, molino, que rápido vas Molino, molino, que rápido giras Molino, molino, que rápido giras Molino, molino, que rápido vas El molino ay que rápido gira y es que el molinero ya se fue a dormir El molino ay que rápido gira y es que el molinero ya se fue a dormir Molino molino que rápido giras molino molino que rápido vas Molino molino que rápido giras molino molino que rápido vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!